Canicas, Five Nights at Freddy's O Garfield Kart Oh, true, puedo jugar Five Nights at Freddy's ¿Verdad? Eh, va Venga, let's go Juguemos Five Nights at Freddy's Uff, no sé si estoy ready, eh No, me da miedo, no Shut up, bro No da miedo el Five Nights at Freddy's, tío ¿Qué dices? ¿Cómo va a dar un miedo un juego de furros? Five Nights at Freddy's 2 o 4, chavales ¿Cuál preferís? 2, la gente pide el 2 Ese es el que juega la otra vez, ¿no? Ok, let's go ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Continuar en la noche 4 Ok, let's fucking go ¿Cómo se juega esto, tío? Oh, ok, ya me acuerdo ¿Pero hay algún botón? ¡Fuck! He cerrado el juego, le he dado escape y he salido La 4 ya es difícil, man Ok, vamos a jugar el 4 Vamos a jugar Five Nights at Freddy's 4, chavales Let's fucking go Eh, se pasa la noche, la noche uno cien por cien, bro Nueva partida ¿Es la noche uno o sí? Ahora sí es la noche uno Yo, what is that? Te ha encerrado en su habitación de nuevo No tengas miedo, estoy contigo W-A-S-D Por favor, que alguien me abra Por favor, ayuda Por favor What is this, mate? What is this? Esto no da miedo Otro día más Noche uno Poggers Sal de ahí Yo ¿Cómo se vota a A? Click here to run to the door Eh, pone el mouse hacia abajo para mirar detrás tuyo Haz click aquí para esconder la puerta Mantén shift para cerrar las puertas Usa la flashlight con control Usa X para... Ok ¿Qué hay que hacer entonces, chicos? Si no lo pasas, te vuelves piel negativa ¿Pero qué hay que hacer aquí, tío? No entiendo Mira, te vas a tener pesadillas Tienes que quedarte mirando la puerta Oh, aquí ¡Solta ahí! ¿Y qué hay que hacer entonces? Oh, es que hay dos puertas ¿No hay cámaras? Entonces, ¿cómo? La cama Ok Ha sonado algo Tienes que escuchar Si hay respiración en una puerta Si no escuchas respiración es que hay uno Y cierras puertas Si no escuchas nada, flasheas Alguien aquí Tengo que ir hacia la puerta Si escucho algo Sí, ¿no? ¿Hello? ¡Ah! Ah, está muy bien Va detrás de ti Oh, get fucked, bitch Te la creíste, brother Voy a correr No puedo quedarme así Campeando esto y ya Oh, shit ¿Nada? No hay nada de este lado, ¿eh? Oh, shit No escucho nada ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! Pírate ¿Por qué no puedo encender la La camp ¿Cuándo se acaba el juego? Ah, es que es con control El flash Ah, va Get fucked Voy a tu puta casa A tu puta casa Oh, shit Nada Corre al centro Oh, my God, dude Let's go Easy money Corre Ya está Nos escondemos aquí Y se acaba la noche Se acaba la noche ya Se acaba la noche 3 2 1 Se acaba la noche ya Salimos Ahí está Ya son las 5 de la mañana Ahí venga A tu puta casa Crack Ok Let's go Soy muy bueno Nos escondemos Esa es la 6 AM Let's go Easy money, baby Easy money, dude Chill Chill as fuck, man En el closet no sale nada Hasta la noche 3 ¿En serio? Pues me quedo todo el rato En el closet, ¿no? Literal No salir del closet nunca El juego Easy money, chavales Es el juego más fácil del mundo Juegos de furros, tío Juegos literalmente de furros Nada difícil aquí Aposté 6K Para ganar solo 1K Oh, my God ¿Cómo te juegas la vida así? What the fuck Yo, what is this? What is this? Daddy Daddy, where is mommy? No hay nada aquí, tío Estos son mis amigos La cagué, lo perdí todo Perdón por no confiar En la ti Oh ¡Ah! ¿Por qué me pongo a jugar Cosas de terror, tío? ¿Cómo me despierto? ¿Podemos empezar la noche ya? Gracias Noche 2 Poggers Esa era la clave, tío Ok, me habéis dicho Que en el closet no pasa nada En toda la noche, ¿no? O sea, que me puedo quedar aquí Literal No puedo hacer ruido, ¿verdad? No puedo hacer ruido ¿No se acaba la pila de la linterna? No ¿Sí? ¿Sí o no? Escucho algo a la derecha Nada Escucho a alguien aquí ¡Ah! Tu puta casa Let's go Y si, man En el closet te viene Foxy Hay alguien aquí ¡Buenardo! ¡Facilísimo este juego! Ahí Tendría que escucharse más fuerte Venga, afuera ¡Ah! ¿Pero por qué? ¿Por qué ha ocurrido eso? Pero es que estaba mirando Estaba mirando el volumen No cuenta Eso no cuenta Late, fíjate que puedes cerrar la puerta En caso de escuchar un respiro ¿Cómo cierro? ¡Oh! Así puedo cerrar, ¿no? Ok, ok, ok Por cierto, chicos ¿Cómo puedo saber Si Hay alguien detrás mío? Está detrás mío Todo esto Hoy Voy a decir Voy a hacer Espera 4 segundos Y si no escuchas una respiración Flashea Si escuchas algo Ciérrala ¡Hijo de puta! No entiendo No entiendo No entiendo He de escuchar bien He de escuchar al máximo Aquí Me voy a esconder aquí Tío Creo que esta es la clave Esconderse en este armario ¿Puedo quedarme aquí, chavales? Y ya está No tiene sentido Eso no es un escondite Solo cierras el armario por fuera No alumbres de golpe No es un escondite el armario Es para vigilar Que no te aparezca Foxy ahí ¿Qué ha dicho Ricky? Veo un tutorial de Fernanfloo El jefe final ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un Night at Freddy Número 4 Como lo prometí Pues estuve practicando muchísimo La noche 1 y la 2 Prácticamente la vimos en el video pasado Y bueno He ganado la noche 3 Y continuamos con la noche Número 4 Un poquito más sabedor De qué es lo que hacen Los animatrónicos Para poder explicárselos a ustedes Y pues Que vayamos de la mano Fernanfloo ¿Por qué vas con este moñito? Pues bueno Porque ya saben ustedes Que a alguien que va bien vestido No se le pe... ¿O cómo era el refrán? Era alguien con gafas Nunca se le... ¿Cómo? ¿Cómo era? Bueno Ya no importa cómo era La cosa es que me he vestido bien Sin tutorial FNAF sin tutorial Ah, toma por culo Tenéis razón, chavales Fuck it Alguien ha corrido detrás mío Boom, bitch Oh, what? Aquí Lo que no entiendo Es cuándo cerrar las puertas Hay alguien aquí Derecha ¿Y cómo sé cuando vienen de arriba? Izquierda Me escondo Fuck it Easy Easy money Cuando escuchas que alguien está respirando Es que nunca escucho a nadie respirando Boom Ok, edit A tirar todo cuando más sepas que vas a perder Es cuando debes darlo todo No entiendo este juego No tiene sentido No entiendo este juego Yo nunca escucho a nadie respirar, tío Nunca escucho a nadie respirar Ok, voy a intentarlo una vez más Voy a intentarlo una vez más Noche 2 Let's fucking go Ok We got this Nunca se escucha nada, bro Ahora si escucha alguien aquí Ok Ok Ok, vamos a ver No entiendo este juego Creo que ya lo he entendido O sea, si se escucha su respiración cerca Tienes que cerrar la puerta, ¿verdad? Holy shit, qué puto susto, bro Oh my god Ok, chicos, pregunta Entonces, si escucho en la respiración del bicho Tenemos que cerrar la puerta, ¿verdad? I got this, me la paso Me la va a pasar, eh, 100% Ya entiendo, ya entiendo Es porque estoy en modo imbécil Y estoy todo el rato encendiendo la linterna ¿Sí o no? True, solo hay que encender la linterna atrás tuyo Y cuando escuchas como... Cuando quieres adivinar Literal, 500 de IQ Alguien estaba corriendo, what the fuck Full concentración Pa' tu puta casa Let's fucking go No se escuchaba nada Fernanfloo, me has fallado, tío Me has fallado, Fernanfloo Suficiente, suficiente Fines of Freddy's por hoy